¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado, si no les gustó, bueno, hice lo que pude, tengan un poco de aprecio por lo que acabo de hacer, que estoy como un boludo bailando solo ahí parado, y la gente me va a estar viendo del otro lado del edificio y me va a estar diciendo, ¿qué mierda es ese chabón? Seguro que es argentino porque es un salame, pero bueno, ¿cómo están gente? ¿todo bien? Yo a full, bro, en una semana termino, termino el año estudiando, ya en una semana termino chanta, los finales y todo y ya está, y la verdad no debería estar grabando, debería estar estudiando, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a reaccionar a este video. Así que nada, gente, perdón, me relajo un poco y vamos a reaccionar a la feliz navidad, que ya andamos por las fechas, estamos cerquita, así que justo, viene al pelo el vidrio. Me voy a poner aquí, señores. No, mentira, me voy a poner acá arriba, me gusta más ahí, a ver. Vamos al bananero. Más comodé las luces todavía. Más jana, Dios. ¡Mirá el pelo que tenía, boludo! La navidad. Parece como 20 años más joven, pero sigue gordo. ¡Parte! ¿Bananero? El bananero ya que va. ¡Me trajiste una patineta! ¡Me trajiste una patineta! ¡Me trajiste una patineta! ¡Alta torta, boludo! ¡Delisivo, el papá lo es! ¡Papá lo, bro! ¡No! ¡Eh, pero está rompiendo toda la casa, ¿en serio, bro? ¡Me trajiste una patineta! ¡Me trajiste una patineta! ¡Me trajiste una patineta! ¡Oh! ¡Reven la etwa! ¡Revenven la misión! ¡Reven Pack! ¡ мирadven en tu mierda! ¡Robiza! ¡ Nosotros estos son grabados! ¡Oh! ¡Me trajiste una patineta! ¡Aaah! La patineta! ¡Nosotra comp feels hai! ¡Ay, por favor! ¡Oy, veladven en tu lugar! ¿Quién es ese papá? Es re agresivo Papá no es el uruguayo Re agresivo, bro Lo mató Te estoy picoteando el ojo ¿Qué es la puta que te padeó? ¿Qué diablos es esto? 15 millones de muñecas sister me pidieron, hijo de mi puta La muñeca sister no existe ¡No existiré! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué traje la cosa! Mirá, le va a dar como abajo ¡Uh! Yo esperaba otra cosa Esta está buenísima, boludo Cada día me sorprende mal, chabonete Y eso que son videos viejos La gente, mira ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pelotudo! Es que voy Era algo arruinado Siento un cosquilleo en los huevos Me hago una paja en el cielo No San Pedro Si, pero mis amigos me dicen Zapete Zapete Dale que la negra se hace dos por uno San Pedro Que bolonga es Che, ya tenemos un teléfono Estamos en el cielo Feliz de fiesta Bueno, eso ya me lo puedo decir Uy, ay Casi me sale la publicidad Perdón La verdad que yo Uy, no, muy grande Esperaba, es casi lo mismo Esperaba algo Algo diferente, ¿no? Y al final salió un video ahí De lucha libre ¿Viste? La W, W, E No sé, lo mismo que se dice Así que nada, me sorprendió la verdad Igual estuvo bueno el video Así que nada, gente Ya Estamos cerquita de los 700 Bro, oye No pasó una semana Que ya me lo se hicieron Y ya estábamos Por allá a los 700 Yo estoy Impresionado Con cómo está Cómo le está yendo al canal Y bueno Si sos nuevo Decir Ah, pero si no tenés nada No, bro Acá Acá se aprecia todo Acá los números no importan Acá somos todos cumpas Y el reo Uy, perdón Perdón Yo un mensaje No sé qué iba a decir Pero bueno Gente, me despido Voy a tratar de subir video Lo más seguido que pueda Pero acuérdense Que en una semana Pum Video todos los días Así que nada Videos en pantalla Pueden suscribirse Darle like Si no, no pasa nada Y pueden recomendar Lo que quieran Síganme en mi Instagram Eso es todo, gente Adiós Adiós